Hola, bienvenidos a En5DC, hoy desde el despacho regional con temas de formación, convivencia y calidad en el Sena en Bogotá. Vea cómo militares heridos en combate se forman en encuadernación y aprendices de imágenes diagnósticas del Centro de Formación de Talento Humano en Salud proponen una guía para mejorar la seguridad de pacientes en ambientes de radiología. Su nombre completo es Aura Cristina Pérez González, su número de cédula es 53090105. Verificar datos con el paciente, informar y garantizar una adecuada asepsia forma parte del proyecto de formación de buenas prácticas de seguridad en instituciones como el Hospital San Rafael. La idea es que todos los actores del sistema participen en prueba de la seguridad del paciente y sobre todo de la idea de radiología. Mediante listas de chequeos podemos verificar varias falencias que se encontraron en la institución y así llevar a cabo una propuesta de informar a los pacientes sobre la seguridad que se debe tener con ellos. Estos 30 militares durante su recuperación adelantan el programa técnico en encuadernación. Se trata de elaborar productos finales con todos sus estampados y con toda la parte editorial. Estos hombres con disminución en su visión y con problemas en su piel agradecen esta formación. Grandioso para nosotros, para nuestra capacitación, para tener una mejor calidad de vida para mí, para mi familia y para los que estamos aquí. El programa es ofrecido por el Centro de la Industria Gráfica de Bogotá. Aprendices se forman para la implementación de planes de emergencia en las organizaciones y las regionales de Boyacá, Norte de Santander, Santander y Distrito Capital participaron en la Feria Cultural Zonal de Aprendices. Cuentería, teatro, danza moderna y folclórica fueron las expresiones artísticas que se presentaron durante la actividad que se realizó en conmemoración del centenario del deceso de uno de los grandes poetas infantiles, Rafael Pombo. La obra se llama El Gato Bandido y los Saciadores. Aquí lo que se hace es un trabajo de dramaturgia, que es adaptar el cuento de Rafael Pombo y ponerlo en un contexto para poder contar una historia a nivel dramático y teatral. Es muy lindo darlo todo en un escenario y darle lo mejor al público. La Feria Cultural se realizó del 21 al 24 de noviembre en el Teatro El Dorado Exi en Bogotá. Tal vez estos aprendices de salud ocupacional que ven aquí sean los encargados de salvarles la vida a muchas personas cuando implementen los planes de emergencia en los lugares donde trabajarán. El plan de emergencia es una herramienta la cual permite dar los lineamientos para poder responder adecuadamente ante una situación de urgencia, emergencia o desastre en una compañía. Es como preparar y prevenir a las personas que en caso de terremoto, que en caso de incendio, que en caso de inundaciones ellos sepan actuar. Esta actividad fue adelantada por el Centro de Gestión Industrial. Un joven del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones trajo la medalla de oro para la regional tras su participación en WorldSkills Américas 2012 en Brasil. Para Javier Mejía, las claves del éxito están en la disciplina, la constancia y la retroalimentación. Trabajamos mucho la parte de compañerismo, trabajamos la parte de superación. A sus 18 años, tiene la certeza no solo del ejemplo que con su logro le está dando al país, también conoce el objetivo de su habilidad. Se encarga de configurar redes, como le dice su nombre, para las comunicaciones. Nosotros somos los encargados de que las personas se puedan comunicar de país a país, de empresa a empresa. Continuar su formación para seguir dándole triunfos a su país es la meta de Javier Mejía, un aprendiz orgulloso de sus conocimientos, su país y el SENA. Esto es En 5DC, nos vemos el próximo viernes con lo más importante de la regional Distrito Capital. Chao. 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 Chao.